El esperado proyecto del tren al yacimiento petrolífero Vaca Muerta se licitará en noviembre de este año y la firma del contrato se haría en mayo de 2019. Unirá Añelo con el puerto de Bahía Blanca con una inversión de la Iniciativa de Participación Pública-Privada, PPP, implicará el mejoramiento y refacción de 582 kilómetros más la construcción de otros 83 kilómetros para lograr una extensión total de 665 kilómetros de vías. Se estima que el emprendimiento dará trabajo a unos 10.000 operarios. El anuncio fue realizado en Neuquén capital por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien fue acompañado por los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, de Río Negro, Alberto Berelinec y el intendente de Bahía Blanca, Héctor Ogey. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, del FOO. Rod Rodríguez Mendoza La utilidad primordial del tren será bajar hasta un 50% algunos de los costos esenciales que tiene hoy en día la industria petrolera que opera en el famoso yacimiento no convencional. Según se informó, los costos de transporte caerán un 48%, los de movimiento de arenas un 40% y algunos de los procesos vinculados a los pozos bajarán hasta un 10%, aunque los trabajos demorarán cuatro años. El gobernador Neuquén propuso que la ruta del tren sea habilitada por tramos con el propósito de acelerar los tiempos de utilización. Hay que priorizar la habilitación por tramos en su ejecución para que no haya que esperar cuatro años a cuando se termine hasta que el tren empiece a prestar servicios, indicó el mandatario provincial. Por su lado, Berelinek recordó que el transporte también le resultará importante a la industria frutícola que podrá mover sus cargamentos de peras y manzanas desde el Alto Valle de Río Negro y Neuquén hasta la costa atlántica de un modo más económico y expeditivo. El tren tendría una parada estratégica en la estación Padre Steffanelli de General Roca, ubicada en las cercanías de las principales chacras de la región. Mirá también anuncian una nueva inversión para un gasoducto en Vaca Muerta. El proyecto implicará también un beneficio para el movimiento de materiales de construcción hacia las principales ciudades del Alto Valle y en especial a una capital como Neuquén que desde hace años vive un intenso desarrollo inmobiliario. Otras posibilidades se abrirán gracias al tren como el transporte de combustibles, maquinarias, equipos de gran tamaño, entre otros. El gobernador Gutiérrez expresó su deseo de que el tren a Vaca Muerta sea el escalón hacia un sueño mayor, la concreción del ferrocarril trasandino el cual podría finalmente unir los océanos Pacífico y Atlántico. Vaca Muerta vive desde hace un año una nueva avalancha de inversiones empujada por las subvenciones al gas extraído desde los yacimientos no convencionales y al alza de precio del barril de crudo que está generando un repunte a nivel internacional de la actividad. En Neuquén se esperan desembolsos en el sector por un total de en 2018, el tren al yacimiento es una de las obras de infraestructura claves que vienen reclamando los empresarios para agilizar el traslado de materiales hacia los pozos en el sur. Mirad también la crisis no afecta para nada las inversiones en Vaca Muerta. Mirad también la crisis no afecta para nada las inversiones en el super superspecadino el rinkepon. Mirad también la crisis no afecta para nada las inversiones en el granito de lago.